Hola, hoy conoceremos la imponente ciudad de La Paz. Así es amigos, bienvenidos a un nuevo programa de las rutas de Soboce. Acompáñenos. Situada a 3,649 metros sobre el nivel del mar, La Paz es una ciudad bulliciosa, llena de movimiento y con una silueta urbana que sorprende al visitante. Con un marco topográfico único y muy particular, La Paz expresa el carácter pluricultural de nuestro país, mezcla de modernidad, tradición y mestizaje cultural. La Plaza Murillo, centro político del país, es una bella mezcla de arquitectura colonial y republicana, con edificaciones como el Palacio de Gobierno, el Congreso Nacional y la Catedral, que marcan el carácter del casco viejo de la ciudad. Esta es la iglesia de San Francisco, es la iglesia más importante de La Paz. Sí, había escuchado hablar de ella. Es feliz, muy, muy lindo. Joya de la arquitectura mestizo-colonial, la iglesia de San Francisco es uno de los principales monumentos de la ciudad. En un extraordinario trabajo de recuperación arquitectónica, el Convento de San Francisco abrió al visitante un museo que exhibe más de mil piezas patrimoniales de la época colonial, repartidas en 10 salas, creando el más reciente complejo cultural y un verdadero orgullo para los paseños. Cerca de San Francisco, en calles tan tradicionales como la Linares o la Zagárnaga, se encuentra el sector preferido por miles de turistas que visitan La Paz. Allí encontrarás una variedad de artesanía y tejidos de la mejor calidad y muchos otros atractivos. Por su carácter esencialmente turístico, esta zona de la ciudad alberga muchos hoteles, residenciales y restaurantes, tan pintorescos y excepcionales como este, donde compartimos un exquisito almuerzo. Centro artístico y cultural del país. La Paz tiene una oferta privilegiada de museos, galerías de arte y espectáculos de todo tipo. En la calle Jaén, uno de los rincones más tradicionales de la ciudad, están concentrados una serie de museos que no puedes dejar de visitar. El Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia se fundó en el año 1962, en Chijín, en Gran Poder. Después, luego, lo llevamos a la calle Linares, 900. Y posteriormente, después de muchos años, lo traemos aquí a este museo local propio, que es la calle Jaén 711. Tenemos instrumentos de una data de unos 5.000 años, hasta la reciente creación. Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajadas, por titanes ignorados que cobijan la altipanpa. Ciudad de múltiples rostros. La Paz es moderna y cosmopolita. Hasta un lado, el pesado y lento tráfico y camina, que es la mejor forma de conocer y disfrutar de esta ciudad, llena de paisajes y rincones sorprendentes. Con muchas alternativas y servicios para el turismo, aquí tienes la oportunidad de realizar un paseo como este, donde podrás conocer las zonas residenciales y acercarte a uno de los muchos atractivos que existen en esta ciudad. Dos bolsones bolivianos. Dos bolsones bolivianos. Dos bolsones bolivianos. El Valle de la Luna, con formaciones montañosas tan peculiares, es uno de los sitios preferidos por los visitantes, pues es uno de los ámbitos naturales más extraños y encantadores de esta ciudad. Si decides explorar la ciudad, te darás cuenta que La Paz tiene una vida nocturna muy intensa, con lugares, ambientes y personas con los más diversos gustos y tendencias. Estamos seguros que encontrarás un lugar de tu agrado, donde podrás pasar una velada llena de música y movimiento, como en otras grandes ciudades del mundo. Bueno amigos, llegamos al final del programa. Espero se hayan divertido con nosotros. La Paz es una ciudad hermosísima, atractiva y pintoresca. Invitamos a todos los bolivianos a que se animen a visitarla. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.